Una, dos... ¡Oh! Bote vacío significa una parte llena de chocolate de nuevo, mis hermanos. Ha llegado el momento de poner las cámaras y disfrutar del enojo de Dieguiñi. ¡Vamos! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¡Jorge! ¡No más! ¡Hola, guris! ¡Keyrollers del amor! Bienvenidos a un nuevo video de estos videos que a mí me encantan, que ustedes y yo somos cómplices. Hoy le voy a hacer una gran broma a Dieguiñi Cárdenas. Como ustedes ya vieron en este título, pues es una broma medio pesada. Ahorita estoy pensando en todas las consecuencias que puedo tener, pero estoy listo para hacerla. Ok, ya les voy a platicar de qué se trata la broma. ¡Se me ocurrió, amigos queridos! Hacer del coche de Dieguiñi Cárdenas una barra de chocolate. Bueno, no una barra de chocolate. Realmente lo voy a forrar completamente de chocolate. Y a mí, uno de los chocolates que más me gusta es la Nutella, mis hermanos. Justamente hoy en la mañana, antes de prender la cámara, yo les pregunté en Instagram una idea de broma que fuera fácil, que fuera sencilla. Porque el día de hoy, Dieguiñi Cárdenas no está en la casa rulés. Y ustedes me pusieron varias veces que le llenara el coche de Nutella. Les voy a hacer caso, esta broma también es por ustedes. Entonces, lo que viene es ir al supermercado, comprar Nutella y regresar a atascar ese coche. Rulers, estamos teniendo un conflicto. Acabo de llegar a la casa y el ventanal está abierto, las lámparas de la sala están prendidas y todo está como si alguien estuviera adentro. Obviamente, quien está adentro es Diego. Es decir, no se fue todo el día. Regresó y ya no sé si eso nos va a permitir hacer la broma porque su coche de hecho está aquí, miren. Su coche ya está, como desde hace rato. O sea, no lo ha movido. Pero ahí está abierto totalmente y esas luces están prendidas y yo no las dejé así. Le voy a llamar a Diego. No me contesto. Hola. ¿Qué te? ¿Y estás en la casa? Sí, acá ando, güey. Yo voy llegando, es que llegué y vi abierto y dije, ah, ¿quién está? Porque como dijiste que te ibas a salir todo el día. Sí, nada más regresé a mañana y ya me voy otra vez. Ah. ¿Cuánto te tardas? Estoy saliendo. Ahí, 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 ahí. Uh, creo que esta es una falsa alarma y sí se va a ir, pero no sé cuánto tiempo se tarda en irse. Necesito saber si se va a llevar el coche. Si se va a llevar el coche, me está yendo. Sí, déjala abierta. Voy a salir en un ratito de regreso. Va. ¿Quieres que mueva el coche? No, 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 llegaron por mí. Ah, ok. Órale. ¿Cuánto te tardas? Ok. Rulers, tenemos hora y media para hacer esta broma. El auto víctima de esta broma va a ser el blanquito que está aquí atrás. Panela, preséntales al blanquito. Paneliki. Ese es el auto y no sé si ustedes ya habían visto que le robaron los faros de niebla. Hay que hacer cooperacha para comprarle esos faros, ¿no? Después de la bromita. De este lado ya puse las nutelas, amigos. Esto es lo que va a degustar el cochecito blanco, ¿ok? Todo esto se va para allá. Les voy a contar la idea. El punto es llenar todas las partes blancas de chocolate para que el coche se haga completamente café. Evidentemente, no me voy a meter con la tela de esta parte del coche que es lo que se descapota. ¿Se dice así? Capaz que me lo cobra y aquí va a haber un pleito gigante. Nos vamos a los golpes, mis hermanos. Y de eso no se trata. Se trata de disfrutar la cosa. El momento esperado llegó. El primer botella de Nutella, mis hermanos, lo voy a abrir en este momento. Le quitamos la tapa. Listo. Uf, qué delicia. Comenta acá abajo si te gusta la Nutella igual que a mí. Recuerden que tenemos una hora y media y ya me gasté como 15 minutos en acomodar todo. Entonces, lo primero que voy a hacer es meter la mano a esto. ¡Ay, está siendo muy satisfactorio! ¡Vean esto! ¡Una, dos! Parece a esto. Estoy seguro que Diego y Ricardo no hacen así. Ya le digo que esto va a estar lleno de popó de panela. Se la va a creer, mis hermanos. Güey, creo que me voy a tardar mucho más haciendo esto, ¿eh? Sí está siendo satisfactorio, pero yo pensé que la Nutella iba a resbalar como mucho más y resulta ser que no resbala nada. Y literalmente no sé si me alcance porque de estos no tengo tantos. O sea, no compré una cantidad exagerada. Si yo fuera a Dieguiñ y llegara y viera mi coche lleno de chocolate, no me enojaría. Sería algo muy creativo. ¿Quién le regala chocolate en su coche? Nadie, nadie, nadie. ¿Se les antoja, amigos? Necesito que me digas si se te antoja hacer esto porque no sabes lo placentero que se siente. Primer área del coche está terminada. Voy a seguirle con toda la punta para que ustedes vean cómo se ve el frente del coche. Todo café y oloroso a chocolate. ¡Uh, vuelve a ser placentero esto, cochecito! ¿No? ¿Un masaje? Esto es como una mascarilla a la pintura. Si Diego pregunta, hay que decirle... Hidrata el cuero cabelludo. Oigan, no le voy a poner pegado al logotipo porque siento que eso ya puede ser una broma muy pesada. Si le pongo a todo el... No me importa. ¿Me vale? Y de todos modos tenías que lavar tu coche, ¿eh? Si estás viendo esto, el coche está puertísimo. Tienes que lavarlo más seguido. ¡Uf! Estoy feliz porque acabo de terminar la punta del coche. Me falta como de aquí para atrás, pero yo creo que eso ya va a ser mucho más rápido. Me tardé un poco entendiendo la técnica de cómo es poner el chocolate. Ahora lo que estoy haciendo es agarrar el chocolate, calentarlo un poco en mi mano y así resbala perfecto. Te voy a mostrar cómo es la técnica. Agarras Nutella, la calientas en tu mano. Te diviertes un ratito, como si fuera slime, mi hermano. Y literalmente pones la mano. Disculpa mi coche. Güey, se enojó. ¿Viste? Literal le di como su nalgadilla y se enojó y metió su espejo. Eso quiere decir que quiere que le pongamos en el espejo. Si me pusiste esta parte es porque sientes que te falta chocolate en el espejo, mi hermano. Ahí estuvo. Bote vacío significa una parte llena de chocolate de nuevo, mis hermanos. Ahora me falta toda esta parte y la cajuela y terminamos. Me quedan aproximadamente 25 minutos. Entonces no es que no quiera platicar con ustedes, es que me tengo que apurar. Estoy a punto de terminar. El tiempo se nos está acabando. Quiero que vean cómo nada más meto la mano aquí. Embarro lo último que queda. Y listo, hay una buena noticia. Nada más me gasté tres botes y medio de los siete que había comprado. Entonces voy a poder regresar unos, así no voy a desperdiciar tanto. Me tengo que lavar la mano porque les tengo una sorpresa. Esperen. Les tengo una sorpresa debajo de esta mesa, mis hermanos. Una, dos. ¡Tru! Yo imprimí una etiqueta gigante de Nutella y se la quiero pegar en el paradiso. Para que entienda, entienda que el punto es que convertimos su coche en una barra gigante de chocolate. Este poste de Nutella, mi hermano. Vamos a ponerlo ahí. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí estuvo. Terminé de llenar el coche de Nutella. Estoy muy impresionado. Estoy nervioso. La neta es que siento que es la peor broma que le he hecho a Diego. Porque ustedes ya vieron varios videos donde yo me he pasado. Pero este realmente es épico. Por eso necesito que ustedes le den un like a ese video y se suscriban. Porque he visto que la mayoría de ustedes que ven nuestros videos no están suscritos. Ha llegado el momento de poner las cámaras y disfrutar del enojo de Dieguini. Vamos. Cámara 1, lista. Cámara 2, lista. Cámara 3, lista. Y cámara 4, lista. Estoy esperando nada más que llegue Diego. Ya pasó más o menos una hora y media desde que esto empezó. Entonces estoy seguro de que no tardará mucho. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¿Dónde dejó esta cámara? Mejor me escondo. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me ac... No me ac... ¿En serio? Jorge. No me ac... Se me puede esconder aquí. Me siento. Se me... Se me... Se me... Se me... No se le va a quitar. ¿Dónde estás? Jorge. Me está buscando. No me... Me está buscando, güey. No, cabr... Con eso no se juega, güey. Ya te había dicho. Jorge. Güey. No te m... No, güey. Broma, güey. Es una broma. No te enojes, no te enojes. Sí se quita. No, güey. Es una broma. No, cabr... Ay, güey. No, no. Ve, es chocolate. Se le va a quitar. Ni que fuera pintura. Es chocolate. Pruébalo. No, güey. Era mi... No, pues es tu coche. Sigue siendo tu coche. No te preocupes. No, güey. Te m... En serio, te lo dije la última vez que ya no jugaba con esas m... No, no. ¿Por qué? No, no. No, güey. No. No me manches. ¿Por qué me manchas? No, no, güey. No, 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 no. No, no. No te m... Ve como yo ya donde me embarré así se le quita. Se le va a quitar. Hasta le pusimos el estrellito cabr... Tela. Neta no. O sea... Uy, güey. No, no quiero enojar porque ya no estoy grabando. No quiero que me grabes. Ve esto, güey. Está escurre Nutella. Rulers, neta se pasó. Sorry. Voy a llevarlo a lavar. Yo madre. No, güey. No, 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 no. ¿Por qué no? No, mueve la camioneta. Lo voy a llevar a la manguera. Se me va a quitar con la manguera. Se le va a quitar es grasa. Sube tu video. Mira. Mira cómo se se le va a quitar. No se le quita. ¡Quítate! Se me va a quitarte, m... No, no, no me... Tampoco se le va a quitar a tu sudadera. No se vale. Yo nada más llené tu coche de Nutella y tú me dejaste así. Estoy un poco más relajado porque ya ve que se le quita el coche. Te juro que te voy a hacer una broma que te vas a morir de enojo. Ahora sí. O sea, yo normalmente las bromas las pienso para que haya tantito enojo y ya después sea chistoso. Eso no está chistoso. A mí me dio mucha risa. Para que le pongan Nutella a tu coche. Esto es muy sencillo. Si tú quieres que le hagamos una gran broma a Jorge Ansaldo en venganza a todo esto, lo único que necesitamos son tres likes en este video. Con tres likes superamos la meta, amigos. Ahora que si llegamos a 150 mil y me dejas unas grandes ideas acá abajo, te prometo que la más fuerte y la más... La voy a hacer. No lo vas a superar. No, no lo vas a superar. ¿Y saben qué? Rulers, los amo. Gracias por ver este video. No voy a burlarse de mí. Suscríbete. Vete. Mi hermana. Ven conmigo. O sea, tú. ¡Ya, güey!